y está el novio más para el canal y esta vez estamos en free fire como ya sabrán el fire es un juego preferido claro que sí como no dos veces o yo que sí como no bueno chicos hoy estaremos jugando como se llama este modo algo era de el convoy algo así como insertado vamos a estar jugando como insertado mentira chicos yo me parece que ya los cansé con el combo insertado vamos a estar jugando clasificatoria con con esto como se llama esta voz como se llama con escuadra está jugando br con escuadra vamos a ver si nos empareja con con tóxicos vamos a ver con quien nos empareja porque suelen haber muy 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 votos los tipos de ahora y bueno se intenten humillar por todos lados y no pueden así que vamos a ver qué pasa en esta clasificatoria empecemos chicos vamos a ver bien vamos a ver vamos ya no lo hemos empezado vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer ¡Estoy brindando con el aeronáutico! casi No Chicos Ya han bajado el primero Como se habrá podido Escuchar Amigo, ayuda ¿Dónde pillaste? A ver Asesinato Ya chicos, ya Nos vamos a tener que ir Porque si no nos vamos Nos van a matar Ya lo he visto con la mira fijada en mí Me quieren matar Y como no estoy muy No estoy muy acostumbrado a estos controles O sea, a la cena sí, sí Pero porque está muy buena Pero los controles no Así que va a estar difícil Hay muchísimas Hay un acuerdo Se vino un guapa de ahí Para esperar levantarlo después Bueno pues acá como habrán escuchado Piden que los levantemos Pero no sé si lo voy a levantar La verdad Un chip de evolución Chicos Yo no tengo idea Si lo voy a levantar Pinta que no Pinta que no Pinta que no te levante La verdad Pero bueno Pero bueno Bien, bien, bien Ya se lo revivieron Entra en la zona segura Ok Están todos allá Tú no caigas acá Por favor No, no Se fueron todos Pintos No, no No, no La verdad Estamos comendo Aquí Mantente alerta Tiene la escuadra completa, mano No, no joder ¿Puedo otra vez a los bots? Te cae toda la escuadra Te cae toda la escuadra Venga, venga, venga Tiene que ir arriba Se harán un nuevo puerto Lo siento Para luchar contigo ¿Qué es lo que hace? Por ese lado Vete de ahí Vete por otro lado Por ahí no hay gente Mucho ahí Por los costados Venga, vamos Venga, mejor ahí El lado tuyo Debo salir de ahí No, no, no Escapesa Lo siento Qué importante Escapeso Porque Escapeso Lo siento No Coneno Eso Vale Gris Bueno Aqui Opina ¡??! p Asesinato triple Buena, 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 buena Estuvo buena la parte, estuvo buena la parte Estuvo buena Pero no lo suficiente chicos, no estuvo tan buena Es que me había venido una squad Y no podía hacer nada para... Para detenerlos, por así decirlo Bueno, por lo menos la escuadra fue buena Me cayó bien la escuadra Lo mataron y no más, pero bueno, vamos a ver otra Miren esto Con un barbudo de hueme pelotiva Y un criminal Ya la tenemos perdidísima Hola Es una criminal verde No, son dos criminales verdes me parece a mí Chicos, segunda parte y ya vuelvo Chicos, vamos a ver